Hola chicos, ¿cómo están? Soy Boo, aquí desde Salta. Les voy a leer cuentos que se llama justamente El contador de cuentos. Y es de un autor inglés que se llama Saki. En realidad, Saki es el seudónimo, es un autor que nació en 1870 en Myanmar, Birmania. Y también murió a principios del siglo XX. El cuento se llama El contador de cuentos. Y dice así. Era una tarde calurosa y en consonancia con ella, el compartimento del tren resultaba sofocante. Además, faltaba casi una hora para la siguiente parada. Templecom. Los ocupantes del vagón eran una niña, otra niña más pequeña y un niño. Una tía perteneciente a los niños estaba sentada junto a la ventana y frente a ella se encontraba un viajero ajeno al grupo. Sin embargo, eran las niñas y el niños quienes ocupaban con rotundidad el compartimiento. Tanto la tía como los pequeños tenían una forma de hablar limitada y persistente que recordaba las atenciones de una mosca que no cede al desaliento. La mayoría de las observaciones de la tía empezaban con no. Y casi todas las observaciones de los niños empezaban con ¿por qué? El hombre no decía nada en voz alta. No, Ciril, eso no, exclamó la tía cuando el niño empezó a aporrear los cojines del asiento y a levantar una nube de polvo con cada golpe. Ven a mirar por la ventana, añadió. El niño se acercó a regañadientes hasta la ventana. —¿Por qué están sacando las ovejas de ese campo? —preguntó. —Supongo que las llevan a otro campo, donde hay más hierba —respondió la tía con voz débil. —Pero si ese campo tiene muchísima hierba —protestó el niño. —No tiene otra cosa, solo hierba. Tía, hay muchísima hierba en ese campo. —Puede que la hierba del otro campo sea mejor —sugirió la tía, tontamente. —¿Y por qué es mejor la hierba del otro campo? —fue la rápida e inevitable pregunta del niño. —¡Oh, mira esas vacas! —exclamó la tía. En casi todos los campos situados a lo largo de la vía del tren había vacas o bueyes, pero habló como si contemplara una rareza. —¿Por qué es mejor la hierba del otro campo? —insistió Ciril. —La frente del hombre se estaba frunciendo cada vez más. —Era un individuo duro y antipático —decidió mentalmente la tía. —Le resultaba del todo imposible llegar a una conclusión satisfactoria a propósito de la hierba del otro campo. —La menor de las niñas inventó una distracción poniéndose a recitar Camino de Mandalay. Solo se sabía el primer verso, pero sacaba el máximo partido posible a su limitado conocimiento. Lo repetía una y otra vez con voz lánguida pero resuelta y bastante audible. Al hombre le pareció que alguien había apostado con ella a que no podía repetir el verso en voz alta dos mil veces seguidas. Quienquiera que hubiera hecho la apuesta tenía todas las de perder. —Vengan, les voy a contar un cuento —dijo la tía, después de que el hombre le hubiera mirado dos veces a ella y una vez a la cuerda del freno de emergencia. Los niños se acercaron sin ganas al extremo del vagón ocupado por la tía. Era evidente que no valoraban en mucho su reputación como contadora de cuentos. En voz baja y confidencial, interrumpida a intervalos frecuentes por las enérgicas y quisquillosas preguntas de sus oyentes, empezó un cuento soso y penosamente aburrido sobre una niña que era buena, que hacía amigos gracias a su bondad y que al final era rescatada de un toro furioso por un grupo de salvadores que admiraban su rectitud. —¿No la habrían salvado si no fuera buena? —preguntó la mayor de las niñas. —Era exactamente la misma pregunta que había querido hacer el hombre. —Bueno, sí —admitió la tía de manera poco convincente—, pero no creo que hubieran acudido tan deprisa de no apreciarla tanto. —Es el cuento más tonto que he oído en mi vida —comentó con gran convicción la mayor de las niñas. —Yo he dejado de escuchar después de la primera parte de lo tonto que era ese cuento —dijo Cyril. La niña más pequeña no hizo comentario alguno sobre el cuento, pero había reiniciado desde hacía un rato una repetición susurrada de su verso preferido. —No parece que tenga usted mucho éxito como contadora de cuentos —dijo de repente el hombre desde su rincón. La tía se edizó en un acto reflejo de defensa ante aquel inesperado ataque. —Es muy difícil contar cuentos que los niños puedan entender y apreciar al mismo tiempo —dijo con frialdad. —Estoy de acuerdo —respondió el hombre. —Tal vez quiera usted contarles un cuento —fue la réplica de la tía. —¡Cuéntenos un cuento! —dijo la mayor de las niñas. —Érase una vez —empezó el hombre— una niñita llamada Berta, que era extraordinariamente buena. El interés que se había despertado por un instante en los niños empezó a decaer de repente. Todos los cuentos eran espantosamente parecidos, sin importar quién los contara. Hacía todo lo que le pedían. Siempre decía la verdad. Nunca se ensuciaba la ropa. Se comía los postres de pudín de leche, como si fueran tarteletas de confitura. Se aprendía las lecciones a la perfección y tenía buenos modales. —¿Era guapa? —preguntó la mayor de las niñas. —No tanto como ustedes —respondió el hombre—, pero ella era horriblemente buena. Se produjo una reacción en favor del cuento. La palabra horrible aplicada a la bondad era una innovación digna de elogio. Parecía introducir una nota de verdad que faltaba en los cuentos infantiles de la tía. Era tan buena, prosiguió el hombre, que había ganado varias medallas a la bondad. Siempre las llevaba puestas, prendidas en el vestido. Tenía una medalla a la obediencia, otra a la puntualidad y otra más al buen comportamiento. Eran grandes medallas de metal que tintiñaban unas contra otras cuando caminaba. Ningún otro niño de la ciudad de la que vivía tenía tres medallas, así que todo el mundo sabía que era una niña requete, requete buena. —Horriblemente buena —citó Cyril. Todos hablaban de su bondad y el príncipe del país acabó por enterarse y dijo que, como era tan buena, le daría permiso para pasear una vez por semana por su parque que estaba justo afuera, en las afueras de la ciudad. Era un parque precioso y nunca habían dejado entrar a ningún niño, así que para Berta fue un gran honor que le permitieran visitarlo. —¿Había ovejas en el parque? —preguntó Cyril. —No —respondió el hombre—, no había ovejas. —¿Por qué no había ovejas? —fue la inevitable pregunta que provocó esa respuesta. La tía se concedió una sonrisa que casi se habría podido describir como una mueca. —No había ovejas en el parque —explicó el hombre— porque la madre del príncipe había soñado una vez que a su hijo lo mataría una oveja o lo aplastaría un reloj. Por esa razón el príncipe no tenía ovejas en su parque ni relojes en su palacio. La tía ahogó un gritito de admiración. —¿Al príncipe lo mató una oveja o un reloj? —preguntó Cyril. —Todavía está vivo, así que no podemos saber si el sueño se hará o no realidad —respondió el joven con indiferencia. —En cualquier caso, en el parque no había ovejas, pero había muchos cerditos correteando de un lado para el otro. ¿De qué color eran? Negros con la cara blanca, blancos con motas negras, todos negros, grises con manchas blancas y algunos eran todos blancos. El contador de cuentos hizo una pausa para que en la imaginación de los niños pudiera formarse una idea cabal de los tesoros del parque. A continuación, prosiguió. A Berta le dio mucha pena descubrir que en el parque no había flores. Le había prometido a sus tías, con lágrimas en los ojos, que no cortaría ninguna flor del amable príncipe y estaba dispuesta a mantener su promesa. Así que, claro, se sintió un poco tonta al descubrir que no había flores que cortar. ¿Por qué no había flores? Porque se las habían comido todas los cerditos, respondió el joven con prontitud. Los jardineros le habían dicho al príncipe que no era posible tener cerdos y flores al mismo tiempo. Así que él decidió tener cerdos y no flores. Se oyó un murmullo de aprobación ante el excelente acerto de la decisión del príncipe. Muchos no habrían elegido lo mismo. El parque tiene muchísimas otras cosas preciosas. Tenía estanques con peces dorados, azules y verdes, árboles con hermosos loros que enseguida decían cosas inteligentes, y pájaros cantores que cantaban todas las canciones de moda. Berta lo recorrió de un lado al otro, disfrutando muchísimo, y pensó, si no fuera tan extraordinariamente buena, no me habrían dejado entrar en este parque y disfrutar de todas las cosas que hay aquí. Y mientras caminaba, las tres medallas tintineaban unas contra otras, y eso le ayudaba a recordar lo muy buena que era. Justo en ese momento empezó a merodear por el parque un enorme lobo dispuesto a atrapar a un cerdito bien gordo para la cena. Hasta aquí llegamos, porque no vamos a llegar con nuestros 15 minutos a terminar el cuento. Así que aquí va la segunda parte en un audio más cortito. ¡Gracias!